Como cada año, la Comunidad Católica de Panamá participó en la misa dedicada a San Isidro Labrador en su día, posteriormente en la procesión por las principales calles de la comunidad con la imagen. La misa fue oficiada por el presbítero José Alejandro Acosta ante cientos de habitantes que abarrotaron la parroquia para participar en esta celebración eucarística que inició a las 11 de la mañana. Al finalizar la ceremonia religiosa, el sacerdote invitó a los presentes a asistir a la charlotada a beneficio de la iglesia el próximo domingo 20 de mayo, con un costo de 60 pesos adultos y 30 niños. Entre los asistentes a esta celebración se encontraban el alcalde Jorge Carlos Trejo Mena y la embajadora Cielo Ávila López. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.